...destinaciones simplificas o patentes de curso. Debemos identificar a quienes por filas, apellidos, se sientan miliciales de todo. A quienes ajenos y desde fuera busquen privilegios, pues nunca aportarán nada de esfuerzo a nuestra grandeza y que hoy se presenta en la cosecha o comunista. Quintana Roo no puede estar a merced de quienes ven su juramiento personal un motivo político. Debemos rechazar, siempre, exigiéndole las cuentas de su apuntación a la grandeza de nuestro Estado, a lo cual son ajenos y desinteresados. No vamos a acelerar condiciones que desde fuera pertenecan aparentar interés por el bienestar de Quintana Roo. Vamos a seguir construyendo la grandeza de Quintana Roo juntos, todos nosotros, convencidos de que sólo nuestro quintana Rooismo nos hace avanzar en nuestros anhelos de bienestar y desarrollo. Hoy, a casi 36 años de vida, he cumplido con el mandato constitucional que me otorgaron los quintana Rooeises. Lo he cumplido con profundo amor a mis ideales, con profundo amor a mi tierra, con profundo amor a nuestra gente. Y a nuestra gente, les digo, vienen tiempos mejores y grandes elementos para nuestra historia. Participemos de ello, plenos de entusiasmo y con la seguridad de forjar un mejor destino para nosotros mismos. Asistamos a los nuevos compromisos con nuestra historia. Hagamos que la grandeza de nuestro Quintana Roo siga siendo para los quintana Rooenses. Que viva la soberanía de Quintana Roo, que viva los quintana Rooenses, que viva Quintana Roo. Muchas gracias a todos los invitados. Gracias. 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 Gracias.